miren vamos a hacer la cena y vamos a tomarlo una sopita de espinaca con verduras este vamos a poner bien tiernito y está grande vamos a poner no le vamos a poner zanahoria tomate chile y cebolla y sal y murió todo ahí las recetas pero te vamos a comer dos tortillas tostadas acá están las tortillas de maíz creo que estas llevan menos calorías que la que la de harina que la de comemos la gruesa de maíz nosotros estamos haciendo lo que podamos porque en esto nunca los habíamos metido pero hoy por la misma enfermedad estamos con esto tenemos que como dicen socar la panza y sujeta la tripa y le vamos a poner el chilito y cebolla creen que sembrar esos palitos no se cambian a saber a saber qué es lo que siembran yo he sembrado este pero semilla palitos de mora y si se me han pegado a de verdad debería de probar de eso ya voy a sembrar uno ya va a ver pero a ver si no a ver de qué es esto los hombres que la muera donde quiera da sea el sol es que esta es bien pues sí que no es rogada para pegarse ligerito se pega están echándole tomate para que tenga otro saborcito vamos a comer pura espinaca ayote y whisky es que esos ayotes si salen bien bonitos miren blanco se mira fíjate de aquí fíjate y es bien amarillito y a nosotros que nos lo nacieron las matas de ayote y así sólo una otra vez una matita está allá al final y bien raquítica va igual a día y es bien raquítica no han nacido frondosa como esa que tengo ahí en esos días voy a comprar mire pero es de volver a trasplantar ahorita detrás de resembrar en la cosa de resembrar y ahí como que esto ya lo van a dar van a venir dando de aquí en julio estemos sembrando y en julio agosto septiembre como en octubre ya van a ver ayotes no pero fíjese que vamos a echarle veneno a ese montón de son popos que han nacido allí ellos son los que están fregando las matitas de ayote yo contenta no yo he llegado cerquita ya ve después el palo de papá yo y sólo una vida y la que nació ya solita aquí de este lado vaya a ver vaya a ver y va a ver miren de aquí les podemos echar el jote y el brócoli como es como que se va a comer este lo vamos a comer con alguna carne o pollo que hagamos y comienza la dieta el gato quiere pollito pollito, carne, pescadito, lonjita lonjita los otros hoy todo he visto verdes pepino, lechillo y hoy whisky, la yote y la abuela de este hasta el chile ay Dios mío miñáselo con cosas verdes pero todo por la salud tu culpa y no saben que también no comimos lo que íbamos a comer porque la gran tormenta la cocina aquí nos quedó y todo esto ya nos inundó no pudimos comer lo que queríamos comer vamos a comer carne otra cosa comimos hayan de haber visto lo que les tocó que comer en el mediodía así es que mismo íbamos a aprovechar la sopita con un poco de frijoles y zancochados sí así vamos a estar comiendo los frijolitos zancochados y verduras sí ahí van a ver porque aunque tengamos este pedido de comida entonces vamos a tratar de hacer la comidita aparte para nosotros esto ya lo traíamos lavado gente pero le voy a echar más ahorita entonces este los frijoles no los hacen daño o son zancochados zancochados eso creo que lleva no sé qué es lo que lleva qué es la vitamina que lleva el frijol que es bueno hierro no pero lleva otra clase de vitamina también calcio y arroyo y calcio ya se debe llevar porque es así hay que hacer la cucharada y déjeme olvidar y la sopa que vamos a comer ahora en la tarde de cena aquí hasta que ya esté un poco blandita hoy le vamos a poner un poquito de salita y vamos a ponerle cero consomé cero aceite la Ibella compró otra otra clase de aceite para comer nosotros a ver cómo no está gente yo sigo con esa palabra porque pues sí no sé cómo no va ahí ya van a seguir viendo gentes bueno miren van a ponerle espinaca ya está bien lavadita ya la lavo Jessy y vamos Se lavó allá y se ha vuelto a lavar aquí otra vez. Sí. Vamos a. A esperar que se cosa porque la verdura ya está. Sí. Vamos a esperar que se cosa bien la espinaca. Que le dé el sabor allí a la sopita, ¿verdad? Vale, gente, esta sopita ya está. Ha quedado deliciosa de darle y darle like. Así es. Así es, mi gente. Esto queda riquísimo. Ya van a ver cómo, cómo lo vamos a servir ese sopón. Van a tostar tortillas. Y ya van a ver cabal, dos tortillitas. Cada uno lo va a dar y la Ivette, miren. Y de esa chiquitita. Tenemos que hacer caso, si no, no nos vamos a curar, ¿verdad? Vaya, pues entonces. Vamos a tostar tortillas. Ajá. Ay, que Diosito los cuide y los bendiga, ¿verdad? Hasta el próximo video.